Oh, 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 oh Pia, pia, zumba, linko pa' su acta Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Dale, 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 choque Choque, 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 dale, choque Choque, 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 dale, choque Choque, 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 dale, choque Choque, choque, dale, choque Esto es lo que traigo para la cabeza, el merengue choque, deja la pereza, ven y sube a la mesa Y vamos a por el de ruana, toda la disco se gana abajo Dale sensual, dale sensual, dale sensual, sensual para arriba Dale sensual, dale sensual, dale sensual, sensual La mano arriba, oh eh oh, que se prende el party, que mire que llegó La mano arriba, oh eh oh, que la gozadera en tu cuerpo se metió La mano arriba, oh eh oh, que se prende el party, que el fin llegó La mano arriba, oh eh oh Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Dale, 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 dale choque Choque, choque, choque dale choque Choque, choque, choque dale ї Bou Choke it, VIP, Choke it on the Choke it Choke it, VIP, Choke it, VIP, Choke it